Dedicar los primeros minutos de mi día a hablar con Dios y permitirle hablarme ha sido una bella costumbre que practico desde muchos años atrás. Recibir tanta fuerza y aliento a través de sus palabras y maravillarme continuamente al ver cómo Él utilizaba cualquier medio para confortar mi alma se convirtió en una rutina tan gratificante y sorprendente que quise sacarla de la intimidad para compartirla con todos mis seguidores en las redes sociales. Así fue como un día, sin premeditarlo mucho, comencé a escribir una reflexión diaria producto de mi momento de oración y meditación personal. La respuesta de las personas fue tan grata que ellos mismos me impulsaron a recopilar todas y cada una de estas reflexiones para convertirlas en un material impreso que pudiera ser de bendición para todo aquel que llegara a tenerlo en sus manos. Y así fue como nació Decisiones de Vida, un compendio de pensamientos, reflexiones y meditaciones personales sobre diversos temas y tópicos de la vida cotidiana. Y el resultado está aquí, Decisiones de Vida con Elizabeth Guerra. Permítanme presentarles mi primer libro impreso, un compendio de todas las reflexiones que he venido compartiendo durante los últimos meses en mis redes sociales y que gracias al ánimo y a la invitación que ustedes mismos me hicieron pues están aquí ya impresas y disponibles para todos ustedes. Por eso quiero invitarles para que juntos me acompañen a celebrar este gran logro dentro de mi carrera profesional. Vamos a tener el gran lanzamiento el día 2 de marzo en el Teatro de la Librería Panamericana aquí en la ciudad de Medellín. De 5 y 30 a 6 y 30 tendremos un espacio para firmar los libros, para tomarnos fotografías, para compartir una buena taza de café. A las 7 de la noche vamos a tener la conferencia La Vida es una Decisión donde les contaré un poquito de quién es Elizabeth Guerra y todo lo que tuve que pasar para poder llegar hasta este punto. Y finalmente otro espacio para compartir con todos y cada uno de ustedes. Para mí es supremamente importante que me acompañen, que vengan, que juntos celebremos este nuevo hijito que podemos traer al mundo y que sé que será de mucha bendición para todos ustedes. Las boletas ya están disponibles en la Clínica para la Familia. Pueden comunicarse al 448-8840 o 300-674-9247. La inversión por persona es de 50 mil pesos que incluye una copia del libro y el ingreso a la conferencia. Así que no se la pierdan. Ayúdenme a difundir esta información y sobre todo, démonos cita el próximo 2 de marzo para que podamos juntos compartir este logro tan importante. Decisiones de Vida con Elizabeth Guerra, el lanzamiento de mi primer libro. Los espero. Mil y mil bendiciones y no se olviden de tomar una decisión.